Música Buenos días, estamos en el patio del convento franciscano de San Luis Obispo en la Villa Histórica de Granada y Abona y estamos en un entorno que es bien de interés cultural y que además hoy va a ser el protagonista por la presentación de una nueva semana del patrimonio y específicamente también para presentar la nueva edición, el segundo número de la revista El Secadero es una apuesta del Ayuntamiento de Granada y Abona por la cultura y por conservar nuestro pasado y transmitirlo a las nuevas generaciones de una forma rigurosa porque son muchos los geólogos, bueno en este caso los geógrafos, los historiadores que han participado también el cronista oficial, es decir personas de gran prestigio en el mundo de la historia, de la geografía del patrimonio general que participan en esta nueva edición de la revista y que no solo se queda en este nuevo número sino que además van a hacerse actividades a lo largo de los próximos días no solo vamos a hablar de esas actividades sino también de cómo van las obras de El Secadero que se lo vamos a transmitir a todos los que sigan esta rueda de prensa y yo le voy a ceder en primer lugar la palabra al concejal responsable de patrimonio que es don Frediora Más Chávez y luego pues continuaremos hablando un poco más de lo que está realizando el Ayuntamiento de Granada y Abona en esta materia Como decía el señor alcalde, presentamos hoy las segundas jornadas de patrimonio que a través de la consejería para la redundancia de patrimonio hemos querido seguir haciéndolas y como decía el alcalde fomentar la cultura de nuestro municipio la próxima semana tendremos esta jornada de patrimonio también el día 16 es el día mundial del patrimonio por eso la hacemos en esta fecha y continuaremos en siguientes ediciones pues siempre respetando la fecha esta del 16 de noviembre para seguir haciendo estas jornadas una jornada como ven que tiene varios días en la que acabamos con una visita guiada a la estación de grados rupestres de los Llanos de Ifara un sitio emblemático de este municipio y que tenemos que dar a conocer y fomentarlo para que esta cultura se conozca en toda la isla inauguraremos el miércoles con una exposición Caminos Heredados que es un estudio del patrimonio arqueológico del Parque Nacional del Teide tendremos varias charlas el jueves, viernes con alguna también alguna reproducción de Carias Amasit y las conversas de Gran Canaria también serán el jueves y viernes y el sábado como les comentaba las dos visitas a los grabados tenemos dos grupos porque tenemos que hacerlo con pequeños grupos de 15 personas a día de hoy ya está completo incluso hay gente que nos está mandando mensajes y llamando para apuntarse y no podemos llevar más cupos porque no cabe más en ese lugar y la revista El Secadero es otra de las apuestas de la Consejería de Patrimonio esta es la segunda edición habla sobre la cultura del tabaco está presente nuestro secadero de tabaco como decía el alcalde sigue en fase de rehabilitación y esperemos que el próximo año pues este acto ya lo podamos hacer en el propio secadero y hacer muchos más actos culturales en ese entorno que va a quedar un lugar bastante bonito y emblemático para este municipio El concejal ha explicado brevemente en qué consiste esta Semana del Patrimonio en estas jornadas de arqueología pero quizás también tenemos que explicar un poco por qué lo hacemos porque muchas veces desconocemos cuál es el objetivo y parece que es algo habitual y no es habitual que los ayuntamientos tengan publicaciones todavía en papel o en formato digital que lo hagan con rigurosidad en el sentido de que sean expertos en la materia quienes publiquen y además lo hagan con el objetivo de que se difunda el conocimiento y ese es el objetivo de esta revista El Secadero que se difunda el conocimiento de nuestra historia para las generaciones actuales y para las nuevas que con el paso del tiempo se sepa por qué en Granadilla hubo un secadero de tabaco y no lo había quizás en otros municipios del norte o en otros de otras islas porque Granadilla no solo tuvo uno ni dos sino hasta tres secaderos de tabaco o tres grandes fábricas Este año lo hemos dedicado al tabaco evidentemente el nombre que lleva la revista es El Secadero ya están comenzadas las obras de rehabilitación de ese espacio de un edificio de 1878 pero muchos piensan que es que vamos otra vez a cultivar tabaco y a secarlo ¿no? Lo que vamos a hacer con ese edificio es conservarlo y además contar con todos los medios técnicos de accesibilidad contra incendios pero va a ser un espacio dedicado para la cultura un espacio donde se van a poder hacer exposiciones donde se podrán hacer conciertos que tendrá dos plazas una delantera y otra lateral y un mirador hacia el barranco pero especialmente porque por allí pasa el camino real del sur un lugar emblemático en el corazón de nuestra villa y que tendremos para el año que viene si las obras van a discurrir como lo están haciendo hasta ahora que están bastante bien y que se está realizando toda la mejora del tejado de la techumbre contar con un espacio son 250 metros cuadrados en su interior más unos 400 metros cuadrados de plaza es algo importante para el municipio rescatar nuestro pasado todavía es mucho más importante por eso aquí viene pues como son las plantas de tabaco quizás muy pocos de los niños y niñas conozcan como es una planta de tabaco que la tenemos también en la trasera y que todavía en Granayabona siguen naciendo sin necesidad de sembrarla sino siguen todavía germinando en nuestros campos debido a la importancia que tenía ya a finales del siglo XIX imagínense más de 100 años después siguen creciendo estas plantas en nuestro municipio aquí se explica por qué llega el tabaco a Granayabona cómo se preparaba cómo era el secado dónde se distribuía llegaba a Inglaterra llegaba a Francia llegaba a la península ibérica lo que consistió y las ganancias que no era para todos igual evidentemente no es lo mismo sembrarlo como gran cosechero que aquellos que tenían una pequeña producción que era para ayuda y el sustento también de su pequeña ganadería o de pequeñas huertas y bueno se habla también del propio edificio cómo consiste y del resto del sur no sólo es para Granayabona teniendo la importancia de esta revista que se va a distribuir entre los colegios los institutos incluso la propia Universidad de la Laguna es de forma totalmente gratuita porque lo que queremos es que se transmita el conocimiento y unido a esta segunda semana del patrimonio es una apuesta decidida por el conocimiento de este Ayuntamiento de Granayabona y de nuestro pasado y más si cabe teniendo zonas arqueológicas como la que dispone este Ayuntamiento en la zona de Ifara que es uno de los pocos lugares que dispone de tantos grabados pero específicamente que tiene bueno pues algunos que hacen referencia a la pertenencia cuando hay algunos estudiosos que donde dice que están los petroglifos donde están los los que hacen la forma de pie significa o creen que es por lo que el grupo que allí vivía quiere decir que está unido a esta tierra ¿no? hay algunos que creen que es por esta situación pues aquí en Ifara tenemos algunos de estos grabados y como ha dicho el propio concejal hay muchas hay salidas de campo hay visitas a estos lugares de grabados que lo que queremos es el conocimiento pero específicamente y especialmente el respeto esto no se puede destruir esto hay que conservarlo evidentemente son bienes de interés cultural pero también va a haber presentaciones de libros exposiciones visitas de los más pequeños y animarles a todos a que vengan este programa ya se encuentra en la página web del ayuntamiento en las redes sociales pueden verlo ahí todas las actividades son totalmente gratuitas nos pueden pedir la revista si quieren obtenerla y decirles que ya se va a trabajar en el tercer número agradecer a la concejalía de patrimonio tenemos también aquí a su técnico a Pedro David a Marta Arnai que ha estado trabajando también para que esta revista pueda salir adelante y a todos los que colaboran porque esto se hace de forma gratuita es decir aquí no se ha pagado ningún artículo sino todos han querido colaborar de forma desinteresada entonces lo más importante es leerlo obtener el conocimiento y transmitirlo y eso es lo que quiere hacer el ayuntamiento que esta revista el secadero tenga continuidad que podamos tener el año que viene ya el secadero de tabaco que como decíamos va a ser un centro cultural y que se animen a participar en estas actividades que se han organizado con mucho cariño así que invitarles a todos ustedes a que disfruten de la segunda semana del patrimonio en estas jornadas de arqueología y que puedan obtener también la revista el secadero para que puedan leer y tener un poquito más de conocimiento de cómo era la vida en este 1878 finales del siglo XIX tras la crisis de la cochinilla en Granada y Abona y en el sur de Tenerife